El Departamento de Música de la Universidad de Narío cuenta con un nuevo grupo de investigación denominado Grimmus, liderado por los docentes Lida Tobón y Menandro Bastidas, con el apoyo de estudiantes de esta unidad académica. Este grupo inicia con dos importantes líneas de investigación. Una de las líneas está relacionada con el campo de la historia en diferentes aspectos, y otro con estudios sincrónicos, también con diferentes campos de indagación. Con el propósito de hacer visibles los resultados de estos proyectos de investigación que se van a inscribir en las líneas, tenemos el propósito también de crear una revista que se llama Tempo. La revista tendrá una publicación anual y en ella, pues obviamente, recogeremos los resultados de las investigaciones, tanto de los profesores del programa de música como de otros programas de otras universidades del país. Grimmus es un semillero conformado por dos docentes adscritos al programa de música y un grupo de estudiantes de diversos semestres de este programa académico, comprometidos con la investigación y con el desarrollo regional. Grimmus nace de la necesidad que tiene el programa de música de crear un grupo de investigación, donde se indague y se solucione problemáticas acerca del arte musical. Hay muchas líneas afines para estudiar, por ejemplo, está la etnomusicología, la musicoterapia, la dirección musical. Uno de los principales campos que abarcamos es el paradigma de las ciencias sociales, por la naturaleza que la mayoría de investigaciones tienen dentro del semillero. Entonces, encontramos que los marcos tanto conceptuales como teóricos van a estar principalmente basados o ser afines a áreas como la musicología, la etnografía, la sociología, la lingüística, tenemos la psicología, ¿no? Eso sin dejar a un lado, digamos, campos disciplinares más específicos, como puede ser la ciencia del arte, ¿no? El estudio de las culturas. Nuestro grupo de investigación cuenta con una amplia relación que es internacional y nacional. Nuestros grupos de investigación están relacionados con la Universidad de los Andes, la Universidad del Cauca, la Universidad de Antioquia y la Universidad Nacional, que es de Bogotá y de Medellín. También los grupos de investigación, que son la Nueva Cultura Interdis, los valores humanos regionales, Martina Pombo, Fladen, y también en el ámbito internacional cuenta con la Universidad de Musicología de Berna, que queda en Suiza, la Universidad de Guanajuato, Campus León y también con la Universidad de Pablo de Olivet. Para el grupo de investigación Grimos, es importante la publicación y visualización de productos de investigación a través de artículos, para lo cual presenta la revista A Tempo. Una de las problemáticas más grandes que existe dentro de los grupos de investigación es la visualización de sus trabajos. Muchos de estos grupos deciden crear sus propias publicaciones a través de un libro o una revista, tanto físicas como virtuales. Una de las herramientas que utilizan muchos de estos grupos son la creación de blogs en la Internet. Grim News prevé la problemática y nos da la solución de crear su propia revista, que tendrá la publicación de problemáticas en investigación, y no solamente contará con la participación de profesores, sino también de estudiantes que podrán publicar sus investigaciones. En la revista A Tempo se recibirán artículos de revisión bibliográfica, de reflexión, de recopilación de bibliografía, que son importantes para dentro de la revista, los cuales tendrán unos parámetros que ya están establecidos y que se van a manejar muy rigurosamente para que sean parte de esta revista. Hacemos una invitación general a toda la comunidad universitaria para que participes de esta revista, para que participes de las investigaciones, y están bienvenidos también para ser parte del Semillero. ¡Gracias!